¿Black Freezer obtendrá una nueva doctrina? ¡Eh! ¿Qué tal, comunidad de Dragon Ball? Ha llegado el tío Vegeta para traerles más teorías. Muchos continuamos en la espera del manga 88 de Dragon Ball Super y como sabemos, las teorías no han dejado de salir. Y eso es lo que nos trae el día de hoy. Luego de que Freezer había dejado fuera de combate a los dos Saiyajins, todos hemos estado con la duda de cuál es el nuevo objetivo de Freezer, ya que, por palabras del emperador del mal, actualmente los dos Saiyajins no son su prioridad y los dejó con vida, para posteriormente irse del planeta llevándose a los dos hermanos Gita que quedaron con vida. Y de una vez te lo digo, esto es una teoría, no hay nada oficial todavía y aún nos queda mucho por esperar por el manga 88. Así que sin más que decir, comencemos con la teoría. Luego de que Freezer escapara del planeta, comenzaría su plan utilizando información de la cual se ha enterado, muy probablemente utilizando el androide OG73 o tal vez información que los hermanos Gita saben, ya que recordemos que ellos también tienen información que vieron de OG73 e incluso la ubicación del gordito que lo sabe todo en el universo. Esto con el fin de volverse mucho más poderoso que su estado de Black Freezer, ya que como saben, este estuvo entrenando por 10 largos años para finalmente liberar todo su poder oculto convirtiéndose así en Black Freezer. Pero tal vez, y solo tal vez, este quiera volverse mucho más poderoso que esta transformación, ya que si la del Golden ya le hacía un desgaste de energía enorme, tal vez esta transformación lo sea aún más, ya que después de haber dejado fuera de combate a Goku y Vegeta, este regresa a su estado base. Así que sabiendo que las doctrinas de Goku y Vegeta las llegan a dominar al 100%, este podría ser derrotado sin ningún problema, ya que la transformación de Freezer es a base de pura fuerza bruta y las doctrinas son pertenecientes a los dioses. Para ello, llegando con el gordito sabio, podría llegarle a preguntar qué necesita para obtener una mejor transformación o un estado a nivel de los dioses para así poderle hacer frente incluso al propio Bills, lo que este gordito por miedo a ser destruido le contaría acerca del reino demoniaco. Freezer llegaría a dicho lugar donde podría encontrarse con Demigra, a lo que después Freezer al decirle su conocimiento de las doctrinas, Demigra le diría que el ultra instinto no es la única técnica de los dioses, lo que podría comenzar con la teoría acerca de la doctrina demoniaca. Después de lograr derrotar a Demigra, Freezer le diría que le cuente más acerca de la dicha doctrina, a lo que Demigra le contaría que dicha doctrina es un estado bastante poderoso que consiste en cada acción negativa, incluso robar la energía de otros aprovechando la energía maligna, a lo que él diría que él y muchos de los de la raza demoniaca no pueden dominarla debido a que su poder había sido sellado por el gran sacerdote, ya que hace muchísimos años esta raza trató de rebelarse y muchos fueron exterminados y finalmente sellando parte de su poder para evitar que sean una amenaza. Freezer entonces pediría aprender la doctrina demoniaca para así poder incluso acabar con el dios de la destrucción de su respectivo universo. Pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existe la posibilidad de que haya una doctrina demoniaca y Freezer esté en busca de ella? Déjanos sus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¡Begito Umija Kefla! ¡Eh! ¿Qué tal comunidad de Dragon Ball? Aquí su amigo Vegeta trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar te quiero decir que este es un manga fanmade, es decir que esto está fuera del canon. El creador de este manga es Sparking MTR e incluso más contenido acerca de este proyecto es traída por Unreal Endgame, el cual le estaré dejando el link de su canal en la descripción para que apoyes el contenido original. Así que sin más, hoy veremos el que hubiera pasado si Vegito hubiese aparecido en el torneo del poder. Tú sabes, así como un Wadiff. Al inicio del manga podemos ver una batalla entre Kefla y Freezer. Kefla le está dando una paliza a Freezer ya que este había dicho que sería el que destruiría el universo 6, pero ahora que ella apareció, él sería destruido. Ella agarra por el cuello a Freezer para acabar con él ya que en ese momento había perdido su estado Golden. En eso estaba a punto de tirar a Freezer, pero de repente aparece una luz. El que aparece es el mismísimo Vegito, el cual le dice que si ha terminado de jugar con Freezer ya que ahora tiene problemas mucho más serios. En eso, Kefla se siente bastante emocionada ya que ahora sería una batalla entre fusiones Potara y si los llegaba a derrotar, acabaría con los dos Saiyajins más fuertes del universo 7, teniendo así una actitud como los niños cuando se convierten en Gotenks, es decir, una actitud bastante arrogante y muy creído. A lo que el Saiyajin responde que más bien que será bastante fácil para ellos y que será muy humillante si después de tanto para lutear pierden muy fácilmente, aclarando que ellos están a niveles muy distintos. Esto obviamente enoja a Kefla y el combate da inicio. Kefla comienza dando distintos golpes mientras le dice que se arrepentirá por haber venido a pelear por su universo. Vegito le dice que no es una mala luchadora y a la vez le pregunta si su comentario la hizo enojar. Esta finalmente le conecta un golpe a Vegito diciéndole que si todo esto es un juego para él. Vegito continúa mostrándose bastante confiado diciéndole que ese golpe sí fue doloroso, a lo que él aumentaría más la dificultad. Al mismo tiempo, pensando que si tuviesen incluso más tiempo, ella sería una buena oponente para entrenar. Vegito le dice a Kefla que le mostrará un poder que utilizó para derrotar a un dios inmortal. Kefla le dice que sabe que utilizará el Saiyajin Blue y Goku ya lo había utilizado y de igual forma fue derrotado, a lo que Vegito se transforma en Saiyajin Blue y le dice que ahora su poder es mucho más fuerte ya que es el poder de Goku y Vegeta juntos y que acabará con ella muy rápido, ya que su verdadero objetivo aquí es Jiren y no tiene tiempo que perder con ella. Ella claramente molesta, le dice que ella puede ser la peleadora más fuerte y que cualquier cosa que él haga, ella lo hará mejor. Vegito entonces le dice que si tan segura está de eso, que le demuestre que él está equivocado. Kefla completamente furiosa, lo ataca diciéndole que está harta de que él le diga que es mejor que ella, así que ella acabará con él de una vez por todas. Vegito esquiva con facilidad cada uno de sus ataques, a lo que Gohan dice que Kefla puede aumentar su poder con cada ataque que está haciendo, a lo que Whis dice que Vegito está demostrando un buen control en sus movimientos pero que no debe de confiarse o este podría perder. Vegito deteniendo los ataques de Kefla, le dice que ella no tiene ninguna oportunidad contra él, así que entre los golpes que le da, él le dice que se rinda o será destruida. Kefla se rehúsa a perder tan fácilmente y continúa tratando de conectarle un golpe a Vegito, pero en eso Vegito le dice que su destino está sellado. Conectándole un fuerte golpe en la mandíbula, le dice que ella no es nada en comparación al historial de guerreros que han combatido Kukú y Vegeta a lo largo de la historia, que ellos se han enfrentado a guerreros con poderes que van más allá de la imaginación de Kefla. Vegito le dice que no permitirá que nadie se interponga en sus objetivos, en eso toma su pierna y le dice por última vez que se rinda lanzándola y gritándole que salga del ring. Kefla continúa poniendo resistencia y rehusándose a perder, pero Vegito ha tenido suficiente y comienza a preparar el final Kamehameha. Kefla recibe este ataque y es finalmente derribada del ring, a lo que en la mente de Vegito, él se despide de Kefla hasta que sus caminos se vuelvan a cruzar. El universo 6 ha perdido y serán eliminados. Vegito se percata de una presencia y con una sonrisa dice que sabía que la curiosidad lo haría despertar, preguntándole que si podría derrotarlos utilizando todo su poder, dándonos finalmente cuenta que le habla el propio Jiren. Jiren le dice que a pesar de que se hayan fusionado, esto no ha cambiado nada, a lo que Vegito le dice que se prepare para lo que está por venir y el capítulo está por finalizado. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Te ha encantado este Wadid? Déjanos tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides ir a darle apoyo al contenido original de Unreal Endgame. Goku acabó de manera accidental con el único guerrero capaz de derrotar a Bills. Hablando de los dioses de su universo, es por mucho sabido que Bills es el dios de la destrucción del Universo 7 y el único rival de Goku al que el momento no ha podido vencer, sin contar a Broly en su fase de Super Saiyajin ya que fue necesaria la fusión con Vegeta. Sea como fuera, parece que en la serie original había un personaje capaz de derrotar a Bills que este acabó muriendo por accidente. Hablamos de Carrotter, este personaje apareció en el capítulo 17 teniendo la habilidad de transformar en zanahoria a todo aquel que lo tocase. Por ello, en el caso de que Bills lo golpease, acabaría convertido en zanahoria de forma instantánea. No obstante, por desgracia, este personaje que podía detener al dios de la destrucción murió, ya que Goku usó su bastón para mandarlo a la luna. Hasta aquí todo iría bien, ya que solo habría que ir por él con la tecnología actual de la serie. No obstante, en el torneo de artes marciales en el que Goku y Roshi se enfrentaron, este último tuvo que destruir la luna después de que su discípulo se transformase en Osaru. De esta forma, Carrotter acabó muriendo, perdiendo ahí un importante baluarte para poder derrotar a Bills.